Fernando Luisi, jornada de recreación para los chicos de la Colonia del Remanso. En el día de hoy, ¿de qué se trata? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, tenemos en la Colonia Municipal, que estamos realizando todos los años acá en el Remanso, tenemos una segunda etapa de contingente de los chicos, donde hoy van a disfrutar de una jornada de Juegos de Agua, ya que el día también nos ayuda con semejante calor, así que los chicos esperando a disfrutar de este juego. ¿A qué hora inicia esta jornada? ¿Los chicos a qué hora llegaron y a qué hora se vuelven a casa? Bueno, la Colonia comienza todos los días de martes a viernes, de 14 a 18 horas. Bueno, hoy van a empezar 16, 30, 17 horas con los Juegos de Agua, y bueno, los chicos están esperando, ahora tienen su pequeña vianda, que es una manzana, su jugo, para disfrutar de la tarde también. ¿Juegos de Agua? ¿De qué se tratan estos juegos? Bueno, son juegos por bandos que dividen los grupos de distintas edades y colores, donde van a participar los chicos con sus respectivos profesores, donde van a hacer carreras de relevos, mayormente son llenar bidones, comparar la cantidad de agua que pudo llevar un grupo u otro, bueno, y el ganador, van a presentar sus banderas también y sus canciones, que todos los años las hacen acá en la Colonia. Veo que los chicos están separados en grupos, ¿cómo es esta clasificación y cuántos grupos hay? Bueno, los grupos están divididos de 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y 12 años. Están en sí mezclados todos los chicos, para que sea equitativo y parejo para cada actividad, y bueno, los chicos van a tener que ir sorteando distintos obstáculos, donde van a tener que llevar sus bidones de agua, o su vasito de agua colgado en la cabeza, corriendo, y bueno, el grupo que mayor cantidad de agua genere dentro de un bidón, va a ser el equipo ganador. En realidad es un equipo todo mezclado de distintas edades.